¡Suscríbete al canal! Al borde del Perla Negra, la primera fiesta del terror Claudia Larson, ¿cómo estás? Muy bien aquí ya, como un poco nerviosa porque esta wea se mueve mucho Mira, qué chaval, vengo de cura hoy día ¿De cura o de cura? Cualquier cosita Cualquier cosita, wea, hubiera sabido que iba a ser tanto frío, vengo a brigar, pues wea Claudia, coméntame, ¿qué expectativas tienes de esta? No, que lo vamos a pasar maravillosa porque es otra cosa, es otra cosa Y me va a pasarlo bien, una noche fruja diferente Mira, yo todavía estoy bien, porque todavía no tomo, pero después de un rato más voy a tomar Si me curo, tomo, hacemos que esté cura, si no me mareé por el viaje Tenemos la excusa perfecta Estamos claro, así que lo que pasa en el Perla Negra se queda en el Perla Negra Mira, es una noche distinta, esperamos que sea llena de magia, entretenida Y sobre todo una fiesta que va a estar frente al mar, que es maravilloso Algo totalmente innovador para la quinta región Mira, me invitaron mis amigos, yo soy de Santiago De Santiago, directamente va para ahí Exactamente Todos los años vengo disfrazado a celebrar Halloween No sé, me parece entretenido como el huevo Tu disfraz, ¿en qué está inspirado? Calavera y cafina Algo original y distinto, así que súper bien ¿Qué expectativas tienes de esta fiesta? Bueno, por supuesto, pasan los regios Yo creo que no, aquí esperamos dos, ¿no? Sí, sí Yo creo que es muy amable, pero va a ser por el comete, nada más Bueno, le echamos la culpa al movimiento del agua Por supuesto Coméntame, ¿tú estás en qué está inspirando? La verdad es que quise pescar un poquito como entre una princesa media asado, no sé Mira, habíamos estado antes en fiesta del verano, digamos Pero ahora vinimos a ir a acompañar a mi amiga la diva también, a Irving Así que vinimos a estar aquí como corresponde, a celebrar el Halloween Amber del Real, ¿cómo estás? Nerviosa, güey, la primera vez que me subo en un barco Ya estoy curada Me subí, ya estoy curada No sabemos cómo nos bajamos entonces No sé, no sé a dónde voy a terminar, niña Hay las rocas Capaz que quemen todas las rocas, niñas En saltar las mariconas Es algo novedoso, algo muy bueno que están haciendo Y me encantó Y un saludo a todos los chicos de Reinas de la Noche También a las chicas Les doy Sí, pues niña Huertas monas, pero aquí estamos ¡Viva! ¡Cogavía! Capitán, aquí le llegamos a la orilla Tiene mucha leco, por favor, estoy mareado Aquí le debajo, por favor Yo soy hipertenso, soy diabético Y las tengo todas ¡Oh, mierda! Esta agua partió de nuevo Nos vamos al medio Excelente Yo tuve la oportunidad de venir una vez antes Y se pasa súper bien Y esta vez nos da la oportunidad de venir disfrazados Que es lo que a todos nos gusta Volver a ser un niño Pasarlo bien Disfrutar con mis amigos, los que me invitaron Pasarlo bien más que nada Disfrutar, nada más Disfrutar Ese es el fin O sea, Halloween es para pasarlo bien No para que se vayan en la orilla Que los muertos La cuestión, no Es para sentirnos Volver a ser niños Ahora que miras Yo soy un cura Y no puede pasar nada malo adentro Perdón Los curas son todos pedófilos Respetame también Paula Berry ¿Cómo estás? Súper bien Con un poquito de frío Pero Mira, con un copeta se nos va a pasar al tiro todo Mira, que te vemos en otra faceta Disfrazado totalmente de Halloween Sí Quería hoy día venir cómodo Mira, no quería venir con el problema de la cintura Los dedos, los tacos Aparte que allá adentro Se va a empezar a mover Así que yo dije Si me curo Paso piola Paula, comentame ¿Qué expectativas tienes de la fiesta? Mira, yo creo que la fiesta va a estar re buena Porque ya este es el tercer año Y obviamente han ido subiendo la apuesta Hoy día creo que va a estar un poco más tarde Porque vamos a partir un poco más tarde Muy buena Muy bacán Coméntame ¿Túas expectativas para esta noche Para esta fiesta? No, se va a pasar filete Bacán Bueno, comentame Tu traje ¿Por qué de Spiderman? No sé, me gusta Spiderman Por eso Reggio aquí disfrutando de esta fiesta de alta mar Y feliz de estar en la pantalla de FEM Una experiencia nueva para mí Mira, me gustó Yo, primera vez que vengo a una fiesta así En un barco Y me gustó algo distinto Algo nuevo Porque ya Mucho tiempo en la discoteca Y nada Estamos aquí esperando ya Para poder zarpar A ver qué nos trae la noche Yo espero sobrevivir toda la noche Sin marearme No, niño No, muchos años No Pero sí creo Le tengo más miedo al frío No, si adentro dicen que no hace frío Después bailando Y un traguito Sí, yo creo Yo creo que vamos a tomar harto hoy día Sí, pero es para combatir el frío Nada más Sí, nada más Tú te viniste muy preparado De envidia La nota Para hacer la nota No, pero es que es calentito Así como De envidia Ah, sí, cualquier cosa No, me puse lo primero que fui en el club Sencillito Sí, fui a una iglesia y lo pedí Esto está bendísimo Así que va a ser una noche maravillosa Así que esperamos que vengan a más Fiestas así como esta Que en el mar Que son una muy buena alternativa Lo malo es que te vayas así como La me empují Para todos lados Bueno, yo esta es la cuarta fiesta Que vengo acá Y se pasa siempre maravillosa Así que Gracias a ustedes Por venir a cubrir este maravilloso evento Que es la quinta región No todo es Santiago En Santiago hay muchas buenas Pero la quinta región Igual tiene de todo Y si hoy día trajeron Unos iconos de Santiago Que es la que me va a acompañar Yo soy la peor de Valparaíso Así que Larson A preparar la lengua Porque se nos viene una noche Soña Así que mi amor A ustedes Muchas gracias Y sobre por la tarde Esperaron tanto Acabas de pido aquí Así que Eso lo vamos a evitar Para una próxima Así que Ay, no me empujen No, maravilloso Este primer evento Se viene pero A morir, a morir Con todo el escándalo Acá en la quinta región No, ya vine a la primera fiesta Que se hizo En el Perla Negra Esta ya sería Mi segunda vez Acá en el Perla Negra Así que a pasarlo Pero maravilloso O sea, no tienen miedo Con los mares No, para nada No Súper entretene Una fiesta diferente ¿Primera vez? Sí, primera vez ¿Qué expectativas Tienes para esta fiesta? No sé Pasarlo bien Súper bien Disfrutar Sí ¿Los mareos cómo estamos? ¿Tienes que te mareas? No, para nada ¿Todavía no? Súper bien Esperemos que salga Para rato sí Y me encontré Con la pareja Que yo he venido a casar Aquí a este Perla ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Claudia Claudia Sebastián Sebastián Chiquillos, comenta ¿Qué le parece estar A bordo del Perla Negra? Se me enreda Estoy mareado ya Regio, regio Estupendo ¿La primera fiesta Que viene aquí al mar? Sí, primera vez ¿Qué expectativas tienes? Pásalo bien Que no venga Con tsunami Todas esas cosas Estamos muertos Ah, en todo caso Si se ahogan Van a quedar igual Exactamente Muy bien Muy contento Con el resultado De esta fiesta ¿Cómo estás tú? Súper contento Todo bien Bienvenido A todo el puerto del Paraíso A estas fiestas Que estamos organizando Así que esta es la primera De muchas Chiquillos, pero comenten ¿Qué le ha parecido La recepción de la gente? Los disfraces Que hemos visto Todo súper bien Estamos súper contentos Porque llegó gente De todos lados De Santiago Hay gente de Serena También que vino Así que Súper bien Estamos en Fin de San Alargo La quinta región Está repleta Y hemos recibido visitas De todas partes No de todo el mundo No tenemos ni un extranjero Hasta ahora Esperamos tener Marco Coméntame tú ¿Qué expectativas Vamos a tener Durante la hora Que ya salimos Al mar Estoy súper contento Porque encuentro Que la gente Está full motivada Hay disfraces Súper lindos Que se nota mucho La preocupación Y en un rato más Vamos a premiar Los tres mejores disfraces Apoyando a mis amigos Marco En este primer evento Se vienen cosas muy buenas Muy entretenidos Y feliz de verte a ti Te di mucho tiempo Que no te veía Yo lo voy a hacer Puro y soy santo Sí Esto es muy entretenido Es una fiesta única Porque es como bailar Al medio del mar Así que Bienvenidos Siempre a ustedes Un gusto conocer a tu jefe Y bien Súper bien Nos veremos más seguido Por ahí No Está buenísima la idea Es como salir de la rutina Tú eres hétero o gay Gay ¿Qué te motivó A disfracarte así? Lo que pasa es que Sigo las películas Y me gusta Pasarlo bien Obviamente pasarlo bien ¿En qué estás inspirado? La verdad ¿Es con la máscara? ¿Con la máscara? Ah, ponete la máscara Para que veamos Todo el traje completo Una vuelta entonces para la cámara Una vuelta entonces para la cámara No sé qué va a pasar No sé si voy a llegar a la cámara No sé si voy a llegar a puerto Por Dios ¿Qué ha pasado maravilloso? ¿Qué ha pasado maravilloso? Yo te voy a decir una pura cosa Primera vez en mi vida que he hecho show en un barco Corre un viento que te cagas Porque estamos las dos camadas de miedo Las nubes las contratamos Las nubes las contratamos El viento también Fueron contratados para esta fiesta Voy a decir una cosa Me encanta venir a celebrar su primera fiesta de mis amigos Porque esta es la primera Después viene la segunda La segunda va a ser con más escándanos Aunque el mar se vuelva loco Porque nosotras nos vamos a volver locas